Mi primer instrumento lo hice a los 13 años. Vi yo una colección de Raúl de Ramón. Y yo como era patudo en ese tiempo con la patudez de un cabro chico, le dije algún día voy a tener esa colección, pero hecho por mí, patudo. Nunca pensé en el forro que me iba a meter. Partimos primero que nada con esto, este es el trabajo. Llegar a este para poder ensamblar, porque yo no uso placa, no uso el terciado, sino que uso solamente madera. Están ensambladas acá las tapas, evidentemente va una unión acá. Luego se colocan las vigas, evidentemente las varetas, todo el varetaje, para que no se produzca por la fuerza que hace, se produzcan sedólenos o se queden. Acá está el brazo. Esto sería para una viguela. Normalmente yo uso lingue, uso raulí también, jacarandá, el pino-oregón. Aquí tenemos un maulincho. Es un charango más chiquito, que está hecho en la misma hora que teníamos allá. Este tiene una historia. Este estuvo muchos años en la plaza, este arroje. En la plaza de Caillapel. Entonces después se transformó en instrumento. Acá tenemos el más grande, lo que es el ron-roco. Y esto que corresponde acá es lo que podríamos llamar nosotros una guitarra comúnmente. Pero esto es una jarana huasteca. Otra de las grandes curiosidades es una bandola llanera. La mandolina, que es la típica mandolina andina. Un tiple después. Y aquí hay otro instrumento muy utilizado en los lenocinios, en los sectores portuarios, cuya área de dispersión abarca entre Coquimbo y San Antonio. Lo que sería una vigüera. Su sonido es típico, la que le gusta a la gente del campo. A la gente del campo no le gusta la cuerda a nadie. No le gusta a nadie. Esto es acompañado de tambores. Tiene una sonoridad, pero brutal. Cajón, ¿cierto? Y, vamos a ver. A la gente. El último que estoy haciendo ahora es el número 424, pero hay montones de instrumentos que he hecho que no llevan numeración. Cada instrumento va deparando una sorpresa. Aunque uno la haga exactamente igual que el otro, siempre va a haber una diferencia. Y entonces, si ustedes dicen, ¿cuál es el preferido todavía no la hago? ¿Tiene que hacer una years deéta? ¿Tiene que hacer una noche más de las dos? Gracias.